El día de ayer los vecinos de Puente Piedra realizaron una marcha pacífica en compañía de su alcalde Milton Jiménez Salazar. El burgo maestre señaló que se muestra de acuerdo con la postura del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio. El alcalde metropolitano haya tomado esa sabia decisión y yo creo que esta tregua de 30 días ha servido para que él tome ya una decisión casi adelantada antes de que termine la tregua. En ese sentido creo que la presión del pueblo ha hecho de que retrocedan en la anulación de este peaje como lo ha manifestado el alcalde metropolitano. Asimismo, felicitó a los pobladores de Puente Piedra por tomar una buena iniciativa y realizar una marcha pacífica lavando la bandera peruana. Saludar y felicitar al pueblo de Puente Piedra porque se ha puesto de pie en una marcha justa. Y felicitar también doblemente a los amigos que fueron detenidos por las marchas que realmente estoy seguro que ellos van a volver a marchar y no nos va a importar que seamos detenidos por reclamar justicia para nuestro pueblo. Como todos sus derechos. Estamos en derechos fundamentales que tiene toda persona y toda vez que estamos en una democracia reina en nuestro país. Además, Milton Jiménez pidió que lo declarado por Castañeda sobre el tema del peaje sea a través de documentos. Frente a esta declaración del alcalde metropolitano esperamos que esto se formalice en un documento ya definitivo para que la población ya esté contenta. Por último, el alcalde de Puente Piedra pide que el dinero de los peajes sean utilizados en beneficio de los distritos. Título personal, quiero que Lima la haga suya. Que le digamos todo o no a la concesión de los peajes para que estos ingresos, que no es una mina donde tenemos que procesar materiales para sacar oro, para sacar cobre. No, acá sacamos dinero en efectivo segundo a segundo. Y estos peajes queremos que regresen, se reviertan a los alcaldes del futuro. Para que con esos recursos los alcaldes del futuro puedan hacer muchas obras en Lima. Porque el peaje significa algo muy importante para que, como un respaldo financiero ante cualquier préstamo que quiera ser los alcaldes metropolitanos del futuro y poder hacer obras a todos los limeños. De lo contrario, yo creo que ni usted ni nadie, ni los que me están viendo, están de acuerdo en convivir con esta corrupción por 30 años, que se lleven nuestro dinero cuando fácilmente el presidente de la República, mediante el legislativo, puede tomar una decisión firme, una decisión definitivamente política frente a la corrupción que ya se descubrió. ¡Gracias!